Comunidad Biker Estamos finalizando el cuarto tramo de Ashkubaiq en Sierra Alcuña Vamos por un camino forestal que nos llevará, creo, al Barranco de la Hoz Me parece, no estoy seguro Es una muy bonita zona de la Región de Murcia, España Es una mona.. No, me parece, pobre No hay nada No hay nada Un fin Llevamos 47 kilómetros, son unos 53, con lo cual nos quedan unos 6. Y finalizaremos el desafío Scubaic, que lo hemos hecho en 4 días, diferente, por razones obvias, vamos grabando, tenemos fotos, y vamos grabando, y vamos grabando, y vamos grabando, ¡qué bonito! Oh la la! Gracias por ver el video